Hoy me complace compartir con ustedes uno de los parques más geniales que he conocido, y es el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva en Lima en Perú, o mejor conocido como el Parque del Agua. Considerado uno de los atractivos turísticos más espectaculares y visitados de Lima, cuenta con 13 fuentes ornamentales con sincronización cibernética donde la luz y el agua son los protagonistas. Varias de las fuentes son interactivas y permiten a los visitantes jugar en ellas. Fue inaugurada el 26 de julio del 2007 y es símbolo de recuperación de los espacios públicos e icono de la modernidad de la ciudad, pues incluyó la recuperación de más de 7.000 árboles, la restauración de los monumentos existentes en el Parque de la Reserva, incluyendo la puesta en valor de 23 piletas originales que datan del año 1929 y con esta su carácter histórico y cultural. Sin duda, este parque de día es hermoso, pero al oscurecer se convierte en mágico. Este parque en el año 2009 se hizo merecedor del Premio Récord Guinness por el complejo de fuentes más alto del mundo en un parque público. ¡Suscríbete! 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 con una manito arriba y dejarnos tus comentarios que siempre estamos atentos a ellos. Hasta otra.